Hola linda gente, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Patti González. Estoy aquí para informarles que soy una de las nuevas profesoras aquí en Casa Bercana. Estoy muy muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a este gran equipo. Con el Centro Well Within, un lugar holístico bilingüe, vamos a estar ofreciendo talleres a través de Casa Bercana para toda la comunidad. Talleres sobre ciclos de la mujer, ciclos de la naturaleza, del universo, cómo poder conectar a estos ciclos. Vamos a estar ofreciendo talleres sobre nutrición y poder conectar con uno mismo, ver la raíz de realmente lo que uno le aflige a través de la energía, de chakra, de reiki, a través de tantas cosas lindas que hay en este mundo que estamos todos aprendiendo y conociendo mejor. Gracias a Casa Bercana por darnos este espacio para poder aprender, para poder conocer también. Yo sigo siendo alumna y eso, gracias por dar nuestra oportunidad. Sigan a Casa Bercana, viendo tantos talleres lindos que hay. Y nosotros vamos a estar ofreciendo talleres, así que atentos con eso. Y eso, gracias a todos ustedes, a esta linda comunidad. Sigan aprendiendo, sigan siendo alumnos de la vida. Sanación comienza con uno mismo, termina con uno mismo. A veces nosotros mismos somos lo que mejor sabe que lo que está pasando, esposa, y conectarse. Así que eso, lo invito, estén atentos. Chao. 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 Chao.